Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde Río Grande, Puerto Rico, nuestra amiga Rebeca de Puntaditas de Amor. Hola, bienvenidos a mi hogar. Gracias Rebeca por aceptar la entrevista de Vida Nosotros. Privilegio. Rebeca, cuéntanos de qué trata tu artesanía, tu negocio. Puntaditas de Amor nace en el 2012, ¿verdad? Porque Papá Dios puso este deseo en mi corazón de hacer algo con el talento que Dios me dio que fue tejer. Y desde el 2012 nació la iniciativa de Puntaditas de Amor, que no se trata de otra cosa que tejer gorritos, frisitas, bufanda para pacientes de cáncer y otras enfermedades devastadoras y personas con vela bajo recursos, deambulantes. Pero jamás imaginé que iba a tornarse en este viaje tan maravilloso que ha sido Puntaditas de Amor. ¿Y te has dedicado a esta artesanía o has buscado, tienes alguna otra artesanía que... No, tejidos. Nosotros estamos tejiendo. Pero comenzamos principalmente con pacientes de cáncer, solamente con gorritos. Pero se han seguido uniendo artesanos, arañitas. Yo le llamo arañitas. Y hemos continuado expandiendo, ¿verdad? Y como mencioné, pues hacemos bufandas, hacemos frisitas, hemos hecho zapatitos. Y han llegado tan lejos como África, Honduras, Perú y, por supuesto, todos los hospitales aquí en Puerto Rico. ¿Y qué te inspiró? Pues en el 2012, como dije, papá Dios, lo puse en mi corazón. Mi papá es sobreviviente de cáncer. Mi abuela falleció de cáncer. Y en una de las visitas al oncológico vi, ¿verdad? Tanto niño con frío. Esos hospitales hacen un frío impresionante. Y en dialogando con mi hija decidimos que íbamos a hacer un gorrito. Pero nosotras dos solas no podíamos. Así que decidimos tornarlo diferente y hacer talleres de forma gratuita. Nosotros ofrecemos talleres para todo el que le interese aprender a tejer con el compromiso de que nos donen gorritos que más tarde, ¿verdad? Van a ser distribuidos, como mencioné, en todos los lugares que sea necesario. ¿Y a alguien que le interese participar de los talleres? Nosotros tenemos una página en Facebook, se llama Puntaditas de Amor. También está mi número de celular, el 787-564-2593. Y todo el que esté interesado en aprender a tejer o que ya sepa tejer y se quiera unir a nuestro esfuerzo, pues puedes hacerlo a través de esos medios. ¿Y qué distingue tu negocio? ¿Cuál es lo...? Te ven y dicen, Puntaditas de Amor, esto. Pues mira, nosotros nos distinguimos, es tejido, ¿verdad? Pero yo pienso que el secreto está en el amor que nosotros ponemos en cada puntadita. Es colorido. Nuestra misión es dibujar sonrisas en los rostros de las personas que intervienen con nosotros de alguna forma, ya sea los pacientes a los que les regalamos un tejido o la persona que compra uno de nuestros tejidos. Nosotros montamos una mesa con artesanías tejidas, ¿verdad? Para recaudar fondos que luego se traducen, ¿verdad? En todos los embarques que hacemos. Nosotros enviamos muchísimos gorros por correo, ¿verdad? Y son gastos que se sufragan con la venta de las artesanías. Pero yo creo que es el color, ¿verdad? Lo que nos distingue, el amor que se dio y la pasión se traducen en cada puntadita. ¿Dónde aprendiste este arte? ¿De dónde nació este amor? Pues mira, yo emprendí a tejer bien chiquitita con mi abuela y con una vecina que yo tenía. A mí siempre me apasionaron las manualidades. Yo hago de todo. Yo coso, yo tejo, yo bordo. Pero lo que me apasiona es el tejido. Y aprendí desde chiquitita y me fui enamorando cada vez más, ¿verdad? Y este amor se lo he pasado también a mi hija y a mi sobrina, que yo espero que no muera, ¿verdad? Excelente. Para aquellas personas que están comenzando un negocio, siempre hago esta pregunta. ¿Ha habido algún momento durante el proceso que has pensado como rendirte, como decir, mira, ya, esto es mucho? ¿Y cómo has superado ese proceso y has superado ese momento? Pues mira, en realidad, los momentos en que me he sentido, ¿verdad? Drenada y he tomado, ¿verdad? He tenido que sentarme a decidir si continúo o no. Es principalmente cuando visito los hospitales. Porque nosotros visitamos los hospitales con mucha frecuencia. Casi mensualmente nosotros vamos a visitar hospitales. Y obviamente cuando voy mensualmente, pues veo a los mismos pacientes, me hago amiga de sus mamás. Y cuando fallece un nene paciente de cáncer, ¿verdad? Es los momentos más dolorosos es en los que, porque nos drena, ¿verdad? Ver un nene de 10 meses atado a tanta máquina es doloroso. No deja de ser doloroso y nos drena. Y esos son los momentos en los que uno dice, ¿continúo o no continuo? Pero la pasión es mayor. Así que no nos detenemos. ¿Qué es lo más que te agrada tu negocio? Ay, pues mira, el contacto con la gente. Me fascina el contacto con la gente. Hemos conocido gente maravillosa. No solamente en los hospitales, porque nosotros no solamente visitamos pacientes de cáncer, pero hemos ido a escuelas que atienden niños con autismo. La Fundación Pediátrica de Diabetes. Hemos compartido con ellos ese contacto, ¿verdad? El que nos llena muchísimo. ¿Tu sueño? ¿Cuál es? Que podamos llegar, que mis gorritos puedan llegar a cada niño que tiene una necesidad. Hemos llegado lejos. Hemos llegado a África. Hemos llegado a Haití, Honduras, Perú. Pero me gustaría mucho que, ¿verdad? Que pudiéramos expandir y llegar ahora mismo que en Estados Unidos se sufre la tormenta invernal tan fuerte, sabiendo que hay personas que están deambulando, ¿verdad? Pues me gustaría que nuestros gorritos pudiesen llegar y que mucha más gente se nos una. Mi sueño es poder dar talleres y que más gente se nos una a este esfuerzo en el que yo creo. ¿Cuántos años llevan en negocio? Desde el 2012. 2012. Si le fuera a hablar a la rebeca que comenzó en el 2012, ¿qué consejo le darías? Que logre, que siga, que no se detenga. Al principio uno empieza con muchos frenos, ¿verdad? Y se presentan obstáculos. Aún con el deseo de hacer bien, es irónico, aparecen obstáculos. Pero yo creo que son obstáculos que llegan a la vida de uno para retar a uno, ¿verdad? Y esforzarse. Y yo pienso que al principio comencé bien suave, bien lento, por temor, ¿verdad? Que no tenga temor. Que cuando uno tiene pasión, uno debe de seguir su sueño. ¿Quién te inspira? Me inspira, me inspira, mi mamá es una de las personas que más me inspira. Yo no he conocido una persona que sea tan dada, ¿verdad? Que sea tan, que no tenga ningún, es una persona maravillosa. Ella no tiene nada de ella. Y ella fue la que me inspiró, ¿verdad? Mi hija tiene un corazón maravilloso. Así que son las personas que realmente me inspiran. Bueno, Rebeca, teléfono, ¿dónde te pueden conseguir? 787-564-2593. Así que de nuevo, puntaditas de amor, si estás interesado en aprender a tejer, si ya sabes tejer, comunícate con nosotros, entra a nuestra página, te invitamos a que lo hagas. Nosotros montamos nuestra mesa donde nos inviten. Así que si tienes un espacio donde podamos montar nuestra mesa y vender nuestros artículos, puedes comunicarte con nosotros. Y te damos las gracias. Puntaditas de amor con Rebeca, aquí en Río Grande. Un placer. Gracias por darnos esta oportunidad. Seguimos. Un placer. 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 Gracias.